Horas nada más para que comience la nueva edición de Lollapalooza 2017. Y lo que pueden ver detrás mío es el escenario principal donde van a estar tocando grandes bandas y donde obviamente estamos esperando a Metallica. Estamos muy contentos porque este año por primera vez agrandamos el predio. Tenemos 270.000 metros cuadrados y este año ya estamos soldados. ¿Cuál fue el mayor desafío de banda a traer para este festival? A ver, no puedo parar Diego, no puedo parar, no puedo parar. Acá tenemos 60 bandas, 5 escenarios, multiplicidad de géneros musicales. Tenemos desde lo que está consagrado hasta lo nuevo. De las más esperadas tenemos a Metallica, a Durán Durán, a Dexés y un gran, gran line-up. La lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Quiero que me cuentes un poco cómo está planteada la seguridad para este festival. Nosotros estamos teniendo 1.200 personas de seguridad nuestra, más 1.000 personas de policía, aparte de la gente nuestra. No se va a manejar efectivo, sino que con su pulserita lo cargan y es un sistema como mucho más rápido. Contame de eso. Ese es el cashless que incorporamos este año. En las mismas pulseras que ya el año pasado la gente utilizaba para entrar, se puede cargar el crédito. Es donde, o sea, todo lo que tiene que ver con toda la gastronomía y todo el merchandising. El merchandising es efectivo. Exactamente, las dos cosas. Te podés comprar una hamburguesa y te podés comprar una remora de Metallica. Exactamente. Vos cargás lo que querés y hasta si cargás de más y no consumiste todo, el sobrante se te reintegra.